Pues aquí vamos a poner un chorrete de buen aceite, un par de dientes de ajo. Ahí, venga. A la carne vamos a salpimentarla. Muy bien. Un poquito de sal, vuelta, ahí. Otro toquecito y un toque de pimienta. A fuego vivo, ahí, un ratito. Vamos a picar ahora bien, bien toda la verdura y vamos a ponerla a pochar. Bueno, ya ves todo con qué alegría anda. Ya, ya, ya veo. Pimiento, la zanahoria. Pues ahora acomodamos la cebolleta. Muy bien. Encima de todo lo demás. Encima de todo lo demás. El agua a tope, hirviendo. Muy bien. Metemos los cherries. Y eso es simplemente para pelar más fácil. Ya ves cómo se está poniendo el agüita. Sí, sí, sí. Cogemos, lo sacamos y al agua fría. Nada. Ahí. Unos segundillos. Sí, porque es que son tan pequeñitos. Mirad cómo está esto, ¿eh? Ya ves, toda la verdura ya se ve, empieza a tomar color, está blandita. Bueno, pues vamos a poner esto calentito. Metemos el conejo. Y vamos a echar el vino blanco. Vino tinto. No te apures con los alcoholes porque el alcohol ahora se va a evaporar. Ya ves cómo tengo el brandy aquí todo tapado. Mientras hacíamos todo el... Y eso porque se evaporaría si no lo tapara. Claro. Y yo lo que quiero es... Que se evapore allí. Ahí. Vale. Ahí, fuego. Y ahora vamos a hacer así. Vamos a freír la patata. Que se quede blandita pero frita. Muy bien. Mira ya cómo ha reducido todo el caldo. Lo que pasa es que queda como muy aguau. Vale. Y lo que vamos a hacer va a ser ligarlo un poquitín. Vale. Entonces, con harina de maíz refinada que tenemos aquí, la diluimos un poquito con agua fría. Muy bien. Esto ten cuidado cuando vayas a hacerlo, ¿eh? Vale. Siempre es mejor quedarte corta que larga. Ah, vale. Porque si no... Porque si no hago aquí una masa en lugar de... Exacto. Entonces, lo que queremos es una gotita. Vale. Nada. Muy bien. Muy, muy poco. Echamos un poquitín, le damos un meneo, ahí. Punto. Ahora es el momento de meter las patatitas que hemos frito. Muy bien. Para que aporten y chupen también algo del sabor de la salsita. Ahí. Y lo último que siempre solemos meter es el tomatito. Vale. Entonces, la albahaca toscamente cortada, cuatro cachos. Vale. Grande. Ahí. Y vamos allá. Con cuidado. A ver, ¿eh? A ver si no manchamos absolutamente nada. Vale. Ponemos así. Ya sabes, como hemos dicho, que es una carne muy, muy poco grasa. Vamos a colocarla. Muy bien para dar. Sí. Ah.